hola chicos esta oportunidad vamos a hacer a escanor bueno chicos ahora sí vamos a empezar con este tutorial con este súper tutorial de escanor tengo el dibujo lo tenía pendiente de un suscriptor lo pidió y bueno sin más que decir vamos a empezar lo primero que vamos a hacer van a ser sus ojos como vamos a hacer sus ojos vamos a hacer una línea hacia abajo así y luego hacemos con la línea así y acá vamos a hacer una línea acá y hacemos la parte interna del ojo de escanor no se ve muy bien pero hay este ojo de escanor ahora del otro ladito el este personaje está como medio inclinado verdad vamos a hacer unas líneas acá así así ya tenemos los dos ojos de escanor de este súper personaje me gusta muchísimo porque es un personaje que por por la noche no tiene fuerza y por el día es como superman no sé si conocen que la fuerza de superman viene del sol también ajá entonces arriba de este ojo vamos a hacer dos líneas pequeñas así y vamos a hacer lo que vendría a ser la ceja así así la cejita de nuestro de nuestro personaje verdad entonces ya tenemos lo que vendría a ser el ojo y el otro ojo este ojo quedó medio rarito pero no importa si hacemos ya tenemos el ojo la cuenca del ojo o la parte que está bajo este bajo lo que serían sus cejas y ahora vamos a hacer su nariz como vamos a hacer su nariz su nariz es un poquito grande un poquito robusta vamos a hacer una línea acá y así ya tenemos la nariz de escanor pero como este vídeo es tipo así manga vamos a hacer unas líneas que serán este como las sombras así tenemos que tener mucho cuidado que no nos pase esto que me pase un poquito acá pero no importa cuando queremos cuando queremos dar un poquito de sombra de más sombras oscuras vamos a hacer hacemos líneas en un sentido y si queremos dar un poquito más de sombras hacemos líneas en otro sentido así así de verdad este estilo de dibujo me gusta mucho porque podemos introducir sombras y todo eso una vez tengamos la nariz de escanor vamos a hacerle sus bigotes así vamos a hacer así y luego hacemos acá entonces ya tenemos la primera parte del bigote de escanor y aquí tenemos su bigote y aquí abajito va a tener una sombra este bigote así 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 entonces ya le hicimos la sombra abajo del bigote y tiene unos detallitos acá y aquí abajito se supone que debe estar su boca pero se encuentra esté tapada por su bigote abajo de sus ojos vamos vamos a hacer unas líneas pequeñitas así y aquí también así ok entonces una vez tengamos el rostro de nuestro escanor vamos a hacerle la silueta de su rostro así aquí hacemos la oreja de una vez vamos a subir por acá vamos a hacerlo hasta aquí porque aquí arriba será su cabello entonces vamos a hacerle su mentón es muy recto su mentón su barbilla y su mandíbula es así creo que este se llama una mandíbula aguilínea porque tiene muchos ángulos y es muy recta entonces acá vamos a hacer líneas pequeñitas así mínimas quedará como una especie de sombra a esto ok entonces luego de esto vamos a hacer sus orejas muy fáciles así vamos a dejarla hasta aquí y esto está acá y aquí vamos a hacer más líneas así ok una vez tengamos esto vamos a hacer unas líneas acá como las hicimos aquí en la nariz para darle profundidad a esa parte de el dibujo vamos a irnos acá como por acá y esta acá y aquí vamos a hacer unas sombras así vamos a hacer unas sombras acá así así entonces ya tenemos aquí una profundidad tenemos una profundidad aquí en el área de su nariz y ahora vamos a hacerle su cabellera ok como hacemos su cabellera vamos a iniciar de por aquí desde su oreja y hacemos unas líneas acá porque tiene como el cabello desordenado y empezamos a hacer sus mechas así la historia de este personaje es muy buena me gusta mucho me gusta demasiado escanor un amigo me dijo me recomiendo que lo viera y luego vamos a terminar por acá así disculpen así y aquí uno pequeñito y bueno chicos aquí tienen a su escanor de verdad lo único que no me gusta no me gustó de este dibujo es por acá vamos a ponerle un poquito más por aquí ahora sí se ve como un poquito más y vamos a hacer unas sombras acá así 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 me gusta de verdad me gusta mucho este estilo así muy desordenado se ve desordenado pero no es desordenado y bueno chicos ahora sí espero les haya gustado si te gustó por favor regalame un like suscríbete y nos vemos en la próxima chau chau